Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en su presencia Porque hay su grande maravillas en mí, que grande es su nombre Y a su pueblo, también saludo a mis hermanos Domingo, que imparte la palabra de Dios También a mi hermana compañera de labores, María Quiñones ¿Dónde estarán su hermano Mar y Quiñones? ¡Bendiciones! ¡Bendiciones! ¡Gloria a Dios! Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en su presencia Porque hay su grande maravillas en mí, que salvo su nombre Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en su presencia Porque hay su grande maravillas en mí, que salvo su nombre Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en su presencia Porque hay su grande maravillas en mí, que salvo su nombre Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en su presencia Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en su presencia Porque hay su grande maravillas en mí, que salvo su nombre Mi alma al своим señor y mi espíritu se alegra en su presencia ¡Gloria a Dios! Mi alma al более de la ganze scheduled, en su presencia Hasta atrás de algunos ánghalos del mundo ¡Guatamá La feень del mundo Y como una noche, que al boca de uno Y como uno Y como una vez Obamá al día Yo me va a dar un partido ¡喜歡 en mi espíritu nunca Y yo me voy a dar un observation 來到 Mi alma alaba al Señor Y mi espíritu se alegró en su presencia Porque ha hecho grandes maravillas Y ha hecho grandes maravillas en exalto su nombre Mi alma alaba al Señor Y mi espíritu se alegró en su presencia Porque ha hecho grandes maravillas en exalto su nombre Mi alma alaba al Señor Mi alma alaba al Señor Y mi espíritu se alegró en su presencia Porque ha hecho grandes maravillas en exalto su nombre Mi alma alaba al Señor Mi alma alaba al Señor Y mi espíritu se alegró en su presencia Porque ha hecho grandes maravillas en exalto su nombre Y a su nombre Dios Gloria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!